Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 159, hoy están todos muy concentrados en su teléfono. Avisa que vas a gritar, eres como Carlos del Río. ¿Quién sabe qué tanto están viendo? No, es que yo sigo a un bailarín que se llama Alex D. Wong, que me encanta porque sube historias bien padres. Es lo más random que has visto en tu vida en Instagram. Lo conocí en So You Think You Can Dance. ¿Y cómo te llamas? Yo soy Penny Oliva, por supuesto, porque solo yo hablo de esas cosas. Pero es que, ¿ustedes vieron So You Think You Can Dance? No, no. ¿No me la vieron? No. Era increíble. Yo no sé por qué mis audífonos no se escuchan bien. Bueno. Quizá porque no están conectados. Fíjate que es bien padre porque el mundo, el mundo, el hombre creó una cosa que la introduces. Es la segunda vez que me pasa, el podcast pasado también. ¿Y por qué el hombre y no una mujer, por ejemplo? Ay. Porque a las mujeres no nos pasa, iba a decir, pero me pasó. Porque a las mujeres no la... Ah, ¿verdad? Oye. Ay, Arturo. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Arturo Magaña. Hola a todos. ¿Y tú? Yo soy arroba checoche. Ok. Y ahora sí podemos empezar oficialmente el programa. ¿Cómo crees que nadie haya visto So You Think You Can Dance? Alguien de nuestros podescuchas debe haber visto So You... Yo vi bailando por un sueño. ¿Cuenta? Sí, yo... Sí cuenta. Sobre todo cuenta porque ahorita ya hay un arco bastante interesante. ¿Un arco? Un arco. Un arco que baila. No, un arco interesante porque... Y derrota a sus enemigos con baile. Con pasos de baile. No, ¿tú viste el balando por un sueño de Latin Lover? Eh, no. ¿Tú viste balaseando por un sueño? Yo iba la cena. Que ahora está en una película que muy posiblemente tenga muchas nominaciones al Oscar. Latin Lover. No, yo el otro día tuiteé que... O sea, burlense lo que quieran de Latin Lover, pero él ya tiene en su filmografía una película ganadora de León de Oro en Venecia y de un Golden Globe. ¿Y por qué se van a burlar de Latin Lover? Porque usualmente la gente es muy burlona de entrada. ¿Era luchador? Era luchador y después se volvió una celebridad de la televisión. Estuvo en Bailando por un sueño, estuvo en realities y ahora está en una cosa espantosa que la creó en Monterrey. Yo creo que eso lo creó el mismísimo demonio, el mismísimo Satán. Un día dijo, hoy estoy de malas, voy a hacer la peor mierda de la televisión y se va a llamar Multimedios Televisión. Arturo. Y existe en Monterrey. ¿Quién es tan negativo? Y en Monterrey tiene... No, velo un día, Iván, velo. ¿Qué es? En Monterrey existe desde hace años y es súper exitoso. Son estos programas como que siguen estando en la época de Paco Stanley. De hecho, un programa lo conduce Mario Besares. ¿En serio? Mayito Besares. Son estos programas corrientones, como muy de los noventa. Misóginos. Sí, misóginos. Todas las chavasas así, súper encueradas. Los chistes hacia ellas son horribles. O sea, es muy, muy de los años noventa, ochenta. De televisión abierta. De televisión de... Híjole, horrible. Existe en Monterrey, se llama Multimedios y ahora lo trajeron a la Ciudad de México. Creo que está en el 6.1, creo que de la televisión abierta. Es el horror. 6.6 porque lo produce Satán. Tienes que decir Multimedios con tu voz. Pero dime de qué se trata. Multimedios TV. ¿De qué se trata? Parece el amo del Merol. Multimedios. De Merol. Merol. Su barra es eso. O sea, son programas de comedia, de concursos. ¿Pero el qué hace? ¿Mario? ¿Mario Besares? No, no, el Latin Love. Es conductor nada más, pero... Sí, conduce un programa que se llama Premios Fama, creo. Arturo ya se vio toda la barra de Multimedios. Ah, sí, porque para hablar mal de algo tienes que verlo. ¿Estás de acuerdo? Entonces yo dije, a ver, voy a ver. ¿Desde cuándo está esa tu política? Desde siempre, Iván. No sé como tú. Ay, por favor. Y entonces, él está en un programa que se llama eso, que es Premios Fama, que lo conduce con una mujer que se llama La Vecina. O bueno, le dice La Vecina. Ah, La Vecina. Sí, claro. Y no es quien más. Pero, de verdad, de esas cosas tan feas que no puedes dejar de verlas. Ay, Dios mío. Como La Rosa de Guadalupe y todo eso. Claro, La Rosa de Guadalupe es casi ya de culto, ¿no, Checo? Es de culto. ¿Y el otro cómo se llama? ¿Cómo dice el dicho? ¿Cómo dice el dicho? Yo tengo muchos amigos que salieron en La Rosa de Guadalupe. No, lo cierto es que La Rosa de Guadalupe y, como dice el dicho, son semilleros de... ¿Talentos? De basura. No de basura ni de talentos. Son semilleros de personas para que vayan y... Según yo, toda la gente, o mucha de la gente que estudia en el CEA, este... Empiezan La Rosa de Guadalupe. Empiezan como ahí porque es de donde sacan su pool de talento, ¿no? Ellos no son los culpables de esos guiones. Es que mira, que si yo fuera actor en La Rosa de Guadalupe, o si yo fuera como estudiante del CEA, sí sentiría, entre comillas, un privilegio que me toque a mí el viento de La Rosa de Guadalupe. O sea, siendo como un actor y así de... Muy bien, ahora vamos a grabar tu escena del viento. Y ahí, ¿cómo la hacen? Sí, sería como un detrás de cámaras, exacto, ¿no? Claro. Bueno, chamba es chamba, ¿no? Supongo que es un ventilador y... Pero imagínate, le quitaría el glamour a la escena. Claro que tiene que ser un ventilador, ni modo que te soplen, Penny. ¿Cuál ha sido su... Imagínate, 10 personas soplen. La baba de La Virgen de Guadalupe. Oye, ¿cuál ha sido su momento? ¿Han tenido un momento rosa? De Rosa, de La Rosa de Guadalupe. ¿Cuál es el momento? Me urge que Iván nos cuente. Es que siempre pasa... No estoy claro en qué es. Es que todos los capítulos tratan de aleccionarte sobre algo que no debes hacer, ¿no? Entonces, uno de los personajes al final, cuando se da cuenta y tiene como esta epifanía como de, o ya cambió, o ya reflexionó, o ya bla, 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 tiene este momento en donde sucede el viento y aparece una rosa, que se supone que la Virgen de Guadalupe se la puso ahí. Que, por ejemplo, en Náufrago sería cuando Tom Hanks descubre que... O sea, es casi al final cuando descubre que las alas estas que estaban en la cajita vienen de esta chava de la camioneta y entonces ya ahí sería su momento rosa. Exacto, porque la Virgen te está ayudando. Entonces, en el momento en que la Virgen te ayuda a que reflexiones o a que cambies o a que algo suceda para mejorar tu vida, ese es tu momento de rosa. Es como si la Virgen te dijera, ay, ya, deja de estar chillando, ten. Toma. Y ya. Ah, no tengo un momento rosa. Claro que sí, Iván. Mira, el otro día perdí mis lentes una hora. Una hora y es horrible. Y es horrible. Entonces, mi mamá de pronto iba pasando... Y me mandaste fotos. Le mandé fotos a Artur porque empecé a tomar fotos. Para que él viera por ti. ¿Qué es esto? La gente... Ajá, no, no, sí. La gente que no tiene este nivel de miopía como yo, no va a entender la frustración que es perder tus lentes y que necesites tus lentes para encontrar esos lentes. Entonces, una hora yo no podía creer que no podía encontrar mis lentes y le mandé foto a Artur Pony diciéndole que no encontraba mis lentes. Me dijo, ¿los ves? Y yo, ¿qué? Y me puse a buscar en la foto y no. Pero cuando he perdido mis lentes y no los encuentro, en el momento en que mi mano toca, los toca, si no los veo, ese es mi momento de La Rosa de Guadalupe. Pero aquí yo ya lo ligaría un poco. No sé si ya hemos hablado o no. Quizá tú sobrevivirías en Bird Box. Porque no lo verías. No verías las criaturas. Así como el de Rake también. No manches. Sí, esa es una buena pregunta. Es que vi un meme así, una foto de él así de, ah, así no me ven. Sí, es cierto. Esa es una buena pregunta. La gente que tenía mucha miopía podía quitarse los lentes y no les afectaba. Si el monstruo estuviera lejos, yo no lo vería. Yo sobreviviría también. Imagínate que me esté haciendo caras así de tratándome de asustar y yo así. La imagen de Daredevil está chistosa. Ajá, que era cancelan tu show y luego te enteras que lanzan una película donde no ver es sobrevivir. Ajá. Sí, que por cierto, Bird Box rompió récord de reproducciones. Pues eso dice Netflix, pero pues es también, o sea, sí, ellos mismos dicen, de estos datos que nunca les decimos, les vamos a decir que esta es la que, o sea, no tenemos forma de. ¿Tú crees que ya nos mientan? Yo no sé. Ay, sí. Pero yo creo que. No, sí, no. Yo creo que Netflix lo que quería, hace mucho, hace tiempo leí como una nota de, no sé, no era Ted Sarandos, era otro de los, de las grandes cabezas de Netflix. Mari Carmen Albarrán. Mari Carmen Albarrán. Querían que, ellos quieren que sus películas se hablen fuera de internet. Y creo que con Bird Box y con Roma ya lograron su cometido. Sí. Y en los dos, y en los dos lados. Roma en el lado artístico, monóculo, lo que quieras. Y Bird Box en el lado popular. Sí, cierto. Mis papás la amaron, pero además. Bird Box o Roma. Bird Box. Roma no, no la han visto. No. Este, pero siento que no les va a gustar. Un crossover entre Bird Box y Roma. Mi mamá el otro día me dijo, me va a gustar Roma, y sinceramente yo no, no creo, mami. Sí, yo les dije, yo les dije a mis papás, quiero que la vean en el cine, porque la neta se van a dormir en la casa. Mi mamá la vio. Sí, la vi y le gustó. Mi mamá tiene muchas ganas de verla, porque mi mamá es bien linda. No, no le. ¿Tu mamá es bien linda? Bien linda. Belinda. Me canta el zapito. No, es bien linda porque, pues no conoce mucho de, de esto a lo que nos dedicamos, pero el día del podcast ahí estuvo. Ay, sí. O sea, siempre como que se interesa. Estuvo con tu abuelita, ¿era tu abuelita? Era mi abuelita. Ay, sí. Sí, tú siempre se interesan así como, ¿y qué es esto? Por ejemplo, cuando estoy viendo los Golden Globes o los Oscars y eso, ella está sentada ahí y me dice, ¿y ellos quiénes son? Y fue que te comentó de, no manches, ahí está Jennifer Aniston. El año pasado me dijo, ¿qué esa no estaba casada con la esposa de esta? Y yo, sí, mamá, es Angelina Jolie y Jennifer Aniston. Y se van a encontrar. Se van a encontrar. Y yo, sí, mamá, yo creo que al ratito. Y entonces mi mamá estaba ahí sentada en el sillón al lado de mí diciendo, ahí van. Ya la vio. Ya la vio. Y entonces, así, ¿no? Pero entonces ella me dijo, oye, ¿qué es eso de Roma que han estado diciendo mucho? No sé qué. Le dije, ah, pues es una película, bla, 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 no sé qué. Me dijo, ah, quiero verla. Y le dije, bueno, pero vamos a verla al cine mejor. Pero entre eso de que había cinco funciones y todas se agotaban hasta el primero de octubre del 2042, le dije, bueno, déjame ver si consigo en otro lado. Y me dijo, un día que llegué a la casa. Y me dijo, ah, ya la vi. Y yo, ¿dónde la viste, mijo? En Netflix. Y yo, ¿la viste en la tele? Y me dijo, no, en mi iPad. Y yo, mamá, pero, bueno, está bien. ¿Te gustó? Me encantó. Esa yalitza, ¿eh? Qué fuerte. Lo del bebé, qué fuerte. Oye, así. Y le dije, bueno, pero, o sea, ¿la viste con audífono? Y me dijo, sí. Sí, porque le iba a poner en la tele, pero luego me molesta tu papá y tu hermana. ¿Me hablan? Entonces mejor la puse en mi iPad con mis audífonos. Nadie me molestó. Y me gusta. Y tú la viste. Oye, te debería ver. Mi papá la vio, mis papás, los dos la vieron. Mi mamá la vio también en su iPad mientras cocinaba. Y te la comentaba tu papá, ¿no? Entonces, este, pero sí, algo tiene este micrófono que me está molestando. Este, a ella sí le gustó. Mi papá la estábamos viendo en Navidad o en Año Nuevo, una de las dos. Este, y me estaba comentando mucho porque me decía muchas cosas. Me decía cosas como, ah, sí, mi papá, o sea, mi abuelo, su papá, tenía uno de esos taxis cocodrilo y no sé qué. Como que el centro médico. Y yo dije, ah, pues seguramente sí le está gustando. Qué bueno porque es de arte y mi papá es más de acción y de James Bond y cosas así. Y lo terminó. Y le dije, si te gustó. Y me dijo, no, no me gustó nada. Pero la comentó mucho. Pero al menos lo involucró con la memoria. Pues sí, con la memoria. Pero sí, a mí también se me hubiera hecho muy raro que le gustara. Porque sí, creo que no es una, no es un blockbuster. No es una película para cualquiera. Sí, es un blockbuster, amigos. Es que creo que tenemos que empezar por definir qué es un blockbuster. ¿Qué crees que es un blockbuster? Pero es que ya tuvimos esta plática. Sí, sí, sí. Ya la tuvimos. Sí, ya la gente ya está. No, 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 no cierren la ventana. No, no se vayan. No se vayan. Sí, ya no vamos a hablar de eso. ¿Cuál ventana? Ya, ya lo discutimos. La gente ahorita ya está con el mouse así de... Quien nos escuchó en ese momento ya sabe qué opinamos. Ya están tirando sus audífonos, su beats by Dre, a la basura. Exacto. Sí, ya lo platicamos, pero sí. ¿Cuál ventana? Pero mira, tú te puedo decir... Ah, en el sitio, ya entendí. Sí, sí, sí. Te puedo decir, la conclusión fue que no estamos de acuerdo tú y yo. Ya. Oye, sí, pero ¿qué? La conclusión es que ustedes no están de acuerdo nunca en nada. Oye, pero yo lo que quería decir es, regresando a los comentarios de mamás, sí debería de haber una cuenta que sea críticas de mamás. O sea, porque creo que sí son muy chistos, así muy... Mi mamá, después de ver The Butler, ¿se acuerdan de esa película súper manipuladora? Ah, súper... La vimos y se acabó y se voltea... Lee Daniels. Sí, se voltea con los ojos así como platos y me dice, no sé qué fue, no sé qué fue, pero no me gustó. La sentí aquí, aquí. No sé, algo, no. No, no, no. Algo, no. Como que me quería hacer llorar a la fuerza y yo dije, no, no voy a llorar. No me vas a vencer así. Eso fue. Oye, Chaco, ¿qué dirán las mamás de esa escena sugerente de Roma y el bastón? Digo, el tubo del baño. Mira, si dicen las mamás, ah, así era en esa época, ahí sí ya es cuidado. Ahí sí ya es de... El papá se dirá, achis, pero yo te conocí después. Si nunca fuimos a la Alameda tú y yo. Creo que en general la reacción que he notado de las mujeres hacia esa escena en donde él siente la necesidad de presumirle a ella que es como un guerrero. Que mueve bien el palo. Ay, Arturo. Hay que decirlo, así es. Es este, risa, pero risa como de que se ven reflejadas en Yalitza, ¿sabes? Como de, sí, claro, o sea, como que los hombros son súper paroles a veces. Y es como, y tienes que sonreír y decir, ay, está padre. Qué fuerte. Una vez fui a alguien, en una cita que tuve hace mucho tiempo, el chavo, el cuestrón, no, me empezó a, me empezó a explicar las reglas del Magic, de cómo se jugaba ese juego, de cartas de magos y de no sé qué, que supuestamente es muy ñoño. Supuestamente. Pero me explicó así, santo y seña, es como un juego, ayúdenme, puede escuchar, porque la verdad es que no lo entendí. O sea, no creo que... Pero es como, es como, no, es como el que juegan, es como el que juegan, es como el que juegan en Community, del mago. Ah, Dungeons & Dragons, no, Dungeons & Dragons. Es un juego de cartas. Es como Dungeons & Dragons. ¿Como el de Yu-Gi-Oh? ¿Como Yu-Gi-Oh? No, no sé. Es como Dungeons & Dragons, creo. ¿Nunca has jugado a Yu-Gi-Oh, Iván? ¿Las cartas de Yu-Gi-Oh? No, no. Te las voy a traer un día. No. Pero así, esa escena del palo fue como así. Es que fue como una hora de explicarme las reglas de por qué Magic y Dungeons & Dragons. ¿También quitó el tubo de la regadera? No. Es que quita el tubo de la regadera, ¿verdad? Quita el tubo. Oye, pero yo nada más quiero... Creo que ya hemos hablado... Dos palos por uno. Hemos hablado tanto de los palos de Roma y lo que sea, pero creo que no, si hablamos de Bear Box, o sea, que realmente que la hayan visto. Yo ya la vi, pero tú ya la viste. Ah, claro, tú entrevistaste a Sandra Bullock. Yo entrevisté a Sandra Bullock. ¿Tú la viste, Penny? Yo la vi, la vi dos veces, una yo, y se las puse a mis papás y mis papás la amaron. Y yo la vi. Me dormí la segunda vez en algunas partes. Yo la vi una vez, con los ojos bien abiertos. ¿Verdad? Con los ojos tapados. Sí, o sea... Está palomera. O sea, sí me gustó, pero como a secas. O sea, como... Lo que pasa es que sí se me hizo muy manipuladora. O sea, no manipuladora necesariamente, se me hizo muy a propósito, muy hecha como... Como que podía ver las... El Paint by Numbers como muy de fórmula. Entonces había muchas cosas que eran como... Y como soluciones fáciles a veces. Pero sí me gustó, sí me entretuvo mucho. Hizo lo que debe hacer ese tipo de película, que es mantenerme muy entretenido todo el tiempo. Pero las comparaciones con A Quiet Place se me hacen muy desproporcionadas. O sea, sí creo que... O sea, es que entiendo la parte de es lo mismo pero con los ojos tapados. O sea, pero creo que sí hay más allá. A mí me está gustando mucho. Creo que la primera parte es muy buena. Es muy, muy, muy buena. A mí me gusta cuando empiezan a construir estos... Estos universos apocalípticos en los que ni siquiera se toman el tiempo de explicarte, ¿sabes? O sea, como que te meten incluso en esta paranoia y en esta desesperación de los mismos protagonistas de... Échate a correr porque ni siquiera sabes qué está pasando pero échate a correr, ¿no? Y así sí. A mí me gustan esas películas que no se toman el tiempo de explicarte de, ah, mira, está pasando... No, o sea, lo vas descubriendo poco a poco. Y esa primera parte me gusta mucho. Me gusta mucho incluso todavía cuando llegan al supermercado y encuentran y John Malkovich es un cabrón. O sea, todo eso me está gustando mucho. Pero... Ahí después como que ya empiezan a haber cosas como muy raras que no me gustan. Esa parte final del hombre de, ah, sí, yo me sacrifico para salvarte, nena. Y yo te amo. Y yo soy el héroe. No me gustó porque no era necesario. O sea, tenías a un personaje que interpretaba Sandra Bullock que era una mujer sola que toda su vida ha podido hacer las cosas sola y no necesitaba a este güey que la salvara, ¿no? Eso es lo que a mí no me gustó. Y otras cosillas que tampoco me gustaron. Pero a mí sí me parece muy interesante. La verdad. A mí también me entretuvo. Creo que el hecho de que te recuerde a Quiet Place, o sea, necesariamente, inevitablemente, juega a su favor y en su contra. Juega a su favor, creo, al principio, como decía Artur, porque justamente dices, ay, es como a Quiet Place, a ver, ¿no? Pero ahora con... O sea, como que también maneja muy bien esa parte de cómo te mete, como dice Artur, al problema. Y creo que ahí juega en su favor. Empieza a jugar en su contra, que precisamente en estas partes donde empiezan a haber como cosas gratuitas o cosas como muy a propósito de... Se cae como mil quinientas veces en el camino para que tú sientas, ¡uy, uy! Ahí vienen los monstruos. Exacto. O sea, o los niños. O sea, esos niños no actúan como niños, actúan como zombies. Nadie dirigió a los niños. O sea, y es ahí donde juegan en su contra las comparaciones con la Quiet Place, porque los niños en la Quiet Place la verdad es que lo hacen increíblemente. Bueno, a mí se van a gustar mucho los niños aquí. Sí. Más cuando a la ni... Yo sentí como que los niños no harían esas cosas. ¿Quién se da cuenta? ¿El niño o la niña cuando se da cuenta de que quiere que el otro sea el que vea? No me acuerdo. Ay, no me acuerdo. La niña. Creo que la niña es... Creo que la niña es la exacta. No, la niña se da cuenta que quiere que ella vea porque ella no es la hija real. Porque ella no es la hija. Esa escena cuando la niña se da cuenta de que dice, sí, claro, quiere que yo me muera. Ajá. Y dice, sí, pues yo lo hago. Sí. Esa escena a mí me gustó mucho. Es como la única escena en donde los ves realmente porque en todo el guión ellos nada más están ahí como que les dijeron tú párate aquí mientras ella dice sus diálogos. Mientras ella te grita. Mientras ella te grita y tú nada más párate aquí. O sea, como que no los dirigieron. Ay, quizá. También esa parte donde al final ya están por llegar o algo así y ella se cae también porque obviamente le pasan esas cosas. Se cae como a un barranquito. Y los niños sabiendo el peligro que tienen o sea, ya la mamá les gritó. Ya saben los niños perfectamente que están en peligro. En lugar de agarrarse de la mano de uy, se van caminando así como si fueran zombies. Cada quien por su lado. Cada quien por su lado. Pero es que escucharon voces. Pero está raro. Es muy extra. O sea, como que no reaccionan a esas voces sino que simplemente están o sea, los veo como muy pasivos. Como muy, como muy pues los niños no necesitan hacer nada nada más que se paren ahí y que Sandra haga todo. Muy herramientas para la narrativa. Sí, muy herramientas. Están súper herramientas los niños. Exacto. Y a mí me lo que sí no me gustó nada fue la desaprovechamiento de Sarah Paulson. A mí Sarah Paulson. Ah, ya, ya, ya. Que esté así 15 minutos y es así de ay, no, pero ella mejor. Digo, no, no mejor que Sandra Bullock. También me gusta Sandra Bullock. Sí, no, Sandra Bullock. Pero bueno, Sarah Paulson es tan buena que estando dos minutos lo hacen muy bien. Me gustó mucho el efecto de los ojos. Sí, está bien padre. Cuando se les pone como de cristal eso me gustó mucho. Sí, sí, sí. Me gustó mucho la decisión de quitar a los... Porque ves que dijeron que al principio iban a ver a los monstruos. Y ella, y Sandra Bullock dijo ya cómo eran los monstruos. Ah, sí. Ella describió cómo eran. Y de hecho si lo googlean un artista hizo el muñeco o sea y hasta está así como si fuera en venta el muñeco de Bird Box. Era una cosa horrible porque era como el tallo de una planta pero con la cara de un bebé. O sea, así lo describió Sandra Bullock. Entonces alguien lo hace así. ¿Como la cosa? Como la cosa. Una cosa horrible así dijo no. Y ahí sí todos dijimos no. O sea, entre que unos se rieron y otros dijeron no, esto está horrible. No, esa es muy buena decisión no verlo. Pero esa secuencia donde se ven los bocetos de este güey que está como dibujándolos a mí me gustaron. Está padre. Sí, eso está padre pero así en concepto. Imagínatelo en 3D dibujar renderadas y no... Sí, bueno, sí. Si no se hubiera visto como no. A mí lo que me pasa mucho con estas películas es que llega un momento en el que dentro de su propia fantasía se sienten inverosímiles muchas cosas. Ajá. Y eso y particularmente creo que esta y también A Quiet Place coinciden en que sí tienen historias muy buenas que van muy bien y de repente como montaña rusa se van para abajo al final y el final es una mamada gigantesca que ni siquiera tiene sentido con... Bueno, no que no tenga sentido pero que es muy inverosímil en lo que te estaban contando dentro de eso. Lo que tiene el terror y la fantasía en general como cualquier tipo de género que no sea realista o que no siga cosas muy realistas es que necesariamente te pide que le des muchas libertades. O sea, porque si en el caso de... No sé, en este caso si eso fuera real o en una invasión zombie one la realidad es que la gente no se saldría de su casa. O sea, te vas y te encierras en un Walmart y ya nunca sales. Si me explico... No sé si tomarían las decisiones que ellos toman como de vamos a cruzar el país. O sea, no decimos cruzar el país si sabemos que son mis. Bueno, eso pasa en una francesa que se llama La noche devoró al mundo. Ajá, Que ese güey se encierra y dice yo no voy a salir. Pero va de otra cosa la película, no es... O el día después de mañana que se queda Jake Gyllenhaal en la biblioteca. Ajá. Ellos se quedan ahí y otros dicen y que yo haría lo de Jake Gyllenhaal. O sea, hay una escena donde dicen no, es que va a ser mucho frío, vámonos todos a caminar. Y varios ahí y les dice Jake Gyllenhaal no, pero es que quédense aquí porque no, vámonos. Y ya corte aves todos caminando así en la nieve y se congela. Pero incluso ahí los hace salir la propia historia porque tienen que salir por antibióticos para que la chica no se... Ah, bueno, pero... O sea, como que a fuerzas tienes que encontrar cosas para que pasen cosas, ¿no? Sí. Sí, porque hubiera sido muy aburrido esa película. Todos frente a la nogata. Ah, ya llegó mi papá, vámonos. ¿Qué es lo que haríamos todos, no? O sea, si te quedas ahí. Si algo así, si pasa, sí. Sí. Ahora, diferente aquí en la Ciudad de México, un temblor, pues sí te quedas, pero en la calle mejor porque dices, no me voy a quedar en un edificio por si vuelvo a temblor. Me voy a quedar en el último piso de este gran edificio, amigos. Y escucho como cruje. Me gustó mucho el recurso de cómo manejaron, cómo agarraron la camioneta con el GPS y eso. O sea, utilizar el Google Map sin ver. Ah, sí. Y los sensores, los sensores de la camioneta. Porque así es como ya manejan muchas personas, seamos honestos. Pero también esa camioneta tenía como 36 sensores, o sea, que se calmen. Sí, usualmente tiene sensores en frente y atrás. De que casi, casi te habla a tu derecha, a tu izquierda. Hola, aquí. Oye, la música es de Tren Res Noriáticos Ross. Ah, sí, es cierto. Y viene Watchmen, que la van a hacer ellos. Oye, sí. Y ya salió un primer vistazo de HBO. Y ¿dónde salió? En los Lobos de Oro. Odió los primeros vistazos de HBO porque son casi nada, son así como como pizcas de cosas. Pues sí. Tampoco te van a contar hasta el final. No quiero más fotos, un trailer, un teaser. Oye, yo vi antes de ir con los Globos de Oro, puedo, vi, ah, bueno, no, también es de los Globos de Oro porque justo por eso la vi. En la mañana en el gimnasio vi The Kominsky Method. Ah, sí, tienen razón, así está bien padre. ¿Sí? Se me hace raro que no supiéramos nada de ella. Es de Chuck Lorre, sí sabíamos, es de Chuck Lorre. Pero no, o sea, no se ha hablado tanto de ella en la vida. Es de Chuck Lorre, pero no es del estilo Chuck Lorre, pero sí es de él. O sea, no tiene nada que ver con Big Bang Theory ni con Two and a Half Men. No es sitcom tradicional, pero sí dura media hora. Y es Michael Douglas y el tesoro nacional Alan Arkin. Yo no sé por qué no hablamos más de Alan Arkin. Es este, está bien padre, es sobre un maestro de actuación que es Michael Douglas y su amigo que es Alan Arkin y está bien como que la química entre los dos funciona muy, muy bien. Es que es complicado que no hagas química con Alan Arkin, Sí, creo que sí, porque de verdad es... Alan Arkin con quien salga, sí. Ah, y por eso se llama The Kominsky Method porque es el método de actuación. Ajá, de él, él es Sandy Kominsky se llama. Sí, tiene una película Alan Arkin con Audrey Hepburn que se llama ay, no me acuerdo cómo se llama pero ella es ciega. Mira, para unirlo con Bird Box, ella es ciega y él se mete a su casa porque él es un ladrón y entonces ella está tratando de averiguar dónde está esta vida y un padre. O él tiene la de donde roban banco Morgan Freeman Alan Arkin y... Ah, también. ¿Cómo se llama? Ah, este señor, otro también que es Tesoro Nacional de Estados Unidos. Robert Duvall, ¿no? No. Ay, este hombre siempre hace de mafioso. Robert Duvall. No. Ahorita, ahorita nos acordamos pero también es, es muy buena. Es muy buena. Es de esas películas que digo, ay, se las voy a poner a mis papás y seguro les va a gustar y a mí no, pero bueno. Ah, yo también ando en busca de películas para mis papás. A mí sí me gustó esa. Sí, no, está padre. O sea, no es Little Miss Sunshine, por ejemplo. Pero ¿cuál es? Yo no la vi. Es El Gran Robo, creo que se llama. Sí, algo así. El Gran Robo. Son donde tres viejitos que los, este, les hace algo el banco, o sea, como que les roba su dinero, por así decirlo, entre comillas. The Stand Up Guys, por los viejos tiempos y es Christopher Walken. No lo vi. Christopher Walken también. Con Al Pacino. Christopher Walken protagonizó mi video musical favorito ever que es el de Weapon of Choice. El de Fat Wessling Weapon of Choice. Y entonces, ¿cuántos episodios son de? No sé cuántos son, pero dura, este, media hora y... ¿De The Kominsky Method? Ajá. Sí tiene una mezcla muy interesante de comedia y drama porque, o sea, hablan, una de los, la esposa de Alan Arkin tiene, no estoy seguro si es cáncer o, pero alguna enfermedad que la tiene en cama, por ejemplo. Entonces, tiene escenas muy tristes y creo que están muy bien Michael Douglas y él para como hacer ese, ese, y Alan Arkin jugueteo entre seriedad y comedia. Y estoy tratando de ver, ah, Nancy Travis se llama la actriz. Este, ella hace como una de las estudiantes de... Del método Kominsky. De Michael Douglas, ajá. Y empiezan a salir y todo, y ella es muy buena. Oh. Pues igual, igual, igual que, o sea, por ejemplo, Mom es, es también una mezcla así de... claro, Mom también es de él. También es de Chuck Lorre y es una mezcla de, de drama y de, y de comedia. Que ahí sí, por ejemplo, está Anna Faris y Alison Janice y son de estas, de estas personas que a mí me gustan mucho que te pueden hacer reír con un diálogo, pero a los dos segundos ya estás llorando con ellas porque la historia que presentan dentro de su universo sí es como, o sea, para reír y para llorar al mismo tiempo de que, de qué miserable es la vida que les tocó a ellas dos, pero está, está padre también. La diferencia es que esta no tiene como los, la estructura de tres actos y eso por, no es de network, pero está padre. Ya me hace raro que no se hablara más de ella porque sí, pues es gente de mucho alto perfil. Octanaje. Y también viste, hablando en Netflix y de series You, ¿no? Híjole, You. Yo la empecé a ver, no la he terminado, sí. ¿Cuántos viste tú? ¿Cuántos viste You? ¿Cómo cinco? Yo vi cuatro. ¿Seis? Más o menos. ¿Sonaste a Lin Manuel Miranda? Sí. ¿Y tú la terminaste? No, yo no la he empezado, la verdad es que no creo, ¿tú no? Yo no la vi, pero me contaron de qué va y se oye interesante. Sí, empieza interesante. Es que lo que me gusta es que es de estas series que piensas que son una cosa y dices no, o sea, pero todo esto pasa, es un proceso que dura como los diez primeros minutos de la serie que dices, ah, es una historia de amor, no, ay, qué es eso, qué creepy, hasta que llegas ya a la escena de créditos, bueno, a la presentación, el logo de la serie, ¿cómo se llama? El logo. El título. El título. El logo. Y entonces ves esta palabra You, que se llena de sangre y dices, ay, no, más bien es una historia creepy. Yo pensé que era una comedia de romance tipo Easy o este, ¿cómo se llama? Friends over 40, ¿cómo se llama? y también te saca, también lo que, lo que te hace la finta es que el protagonista es el protagonista de Gossip Girl. No sé si se acuerdan de Gossip Girl. Gossip Girl. El que hacía el personaje de Dan, que se enamoraba de Blake Lively, etcétera, etcétera. Que por cierto, ¿cómo se llama esta mujer que hacía la voz de, del Gossip Girl? Del Gossip Girl. Blake Lively. No, Carmen Aristegui. No, que sale en, no me acuerdo. The Good Place, Kristen Bell. ¿Kristen Bell hace la voz de Gossip Girl? Porque un día, no sé en qué, en qué late night le dijeron, oye, tú hiciste la voz de, sí, Gossip Girl. Le hacía así, ¿no? Gossip Girl. Si puedes leer, por favor, estos tweets de Donald Trump con la voz de Gossip Girl y entonces lo empezó a hacer y sonó muy, muy cagado. Ella, en Veronica Mars, ella también narra como Veronica Mars y narra muy bonito. Sí, pues, Yu empieza con este chico y es que básicamente, esos primeros minutos es en donde se decide todo porque él es un, él trabaja en una librería y empieza él narrando. De hecho, esta es una, esta es una serie que también es muy, muy narrada, ¿no? Todo el tiempo está esta voz en off de él. Hay unos pequeños momentos en que cambia la voz en off de ella, pero en realidad todo lo está contando este chavo. Él. Entonces, él empieza, él trabaja en una librería y empieza la serie con que ve a una chica entrar a la librería y empieza a narrar. ¿Quién será? Se da la vuelta en esto y él empieza como a tener sus propios insights que te dan a entender que sí es un chavo increíblemente ingenioso, pero empieza a ver algo creepy en él poco a poco y entonces se convierte en una pesadilla prácticamente y que te hace querer borrar tus cuentas de redes sociales. Y comprar cortinas. Básicamente lo que es la historia de un stalker. O sea, es un stalker y él es el que está contando la historia y cada paso de cómo estoquea a esta chica que por alguna razón no tiene cortinas en su casa. Pero vive en un primer piso en Nueva York, enfrente de todo mundo. Sí, no manches. Y ella no tiene cortinas y entonces él ve todo. Pues eso es la culpa de ella. Y de su mamá por no decirle vamos a la parisina a comprarte unas cortinas buenas para tu casa. Let's go to parisina, mija. Let's go to parisina. Sí, pero tiene, o sea, como que sí usa muchas referencias obviamente a las redes sociales y sobre todo a las celebridades de las redes sociales. O sea, por ejemplo, hay un personaje que es una Kardashian. O sea, todas las protagonistas, la protagonista es una chica que quiere ser escritora pero que postea todo lo que vive en redes sociales. Pero su círculo de amigas son estas amigas que son o influencers o son las Kardashian. O sea, como que sí toca todos esos temas de esta gente que quiere estar pues dando una imagen en redes sociales. Bueno, que vive de esa imagen en redes sociales y pues todo lo que se puede desencadenar. Bueno, realmente no aborda tal cual todo lo que se puede desencadenar pero constantemente está haciendo guiños como esas vidas y obviamente este Stoker empieza como a querer conquistar a esta chica sin cortinas. que ella me cayó gorda y creo que es ahí donde me está perdiendo la serie porque el personaje de ella es tan tonta pero es medio a mí se me hace un poco inversible porque es escritora y es una súper bueno, no es una súper poeta te da a entender que está empezando pero que es muy buena y que escribe poesía y todo y al mismo tiempo no se da cuenta de las cosas más obvias del universo. Entonces ella es esta chava como muy fácil es demasiado fácil es demasiado fácil engañarla y creo que hubiera sido interesante que fuera una mujer pues mucho más avispada y la relación que tendría con un Stoker o sea, creo que está un poco inverosímil su personaje que creo que ahí se caería un poquito porque la idea del Stoker siempre es irse por las chicas débiles y el Stoker ve a alguien fuerte entonces ya créditos finales picheo esa serie es ahí donde es inverosímil porque ella es como muy débil para muchas cosas pero hay muchas cosas en las que él tiene razón es que es muy raro porque toda la serie te la pasas dándole la razón a él en las discusiones o sea, al Stoker y en esas discusiones es donde dices oye, ella es súper tonta yo ya la hubiera cortado es más, yo no sé qué hace el Stoker es más bien amigo, date cuenta o sea, porque siento que podrías estoquear a alguien que te tratara mejor porque de verdad la chava y entonces es fuerte estás diciendo cosas muy fuertes ya sé es fuerte y necia este para, para con él con muchas cosas y es súper débil y tonta para otras y es ahí donde la siento medio los adioses en Stoker la siento medio contradictoria la siento, la siento medio inverosímil y mal escrita al personaje de ella pero por eso porque es que te sorprendes dándole la razón al Stoker a mí me a mí las dos cosas que más me sorprendieron fueron de verdad su falta de cortinas porque si es una estupidez que no te da cortinas y la segunda es el súper oído que tiene el muchacho es que tiene cosas así están en un bar y están a 10 metros y él está escuchando perfecto lo que dicen y va comentando sobre lo que dicen a lo mejor tiene esta cosa que venden en la tele que se llama ay no me acuerdo cómo pero es como un chicharo que te pones en el oído y te dice escuche conversaciones ajenas hasta el caer de un alfiler pero recuerde que oír conversaciones ajenas es de mal gusto pero llame ya y es ilegal así dice de verdad así dice no sé cómo se llama pero lo venden en la tele la tele es increíble deberían de verla más seguido yo la que vi llame ya llame ya y escuche a sus vecinos y estoquea a la gente yo la que vi vi nada más un episodio pero me emocionó porque dije ay a esta mujer la conozco y quiero leer sus libros a esta mujer les toqué les toqué se llama Marie Kondo ah vi ese ay yo también vi un capítulo de Marie Kondo ella tiene tres libros no manches la mujer que acomoda cosas exactamente se llama sus libros son la felicidad a la orden o la orden de ordenar felicidad no sé qué pero vi un episodio y dije híjole creo que esto es muy básico para esto es muy básico para mí es básico voy a leer mejor prefiero leer tus libros amiga pero chico te estás poniendo mucho el monóculo es que se me hizo muy obvio a mí me pasó lo mismo vi mejor disfruté porque yo soy muy básica para esas cosas hay reality shows que te enseñan como más a ordenar este era como me adelanté no vi el primero porque era de niños y dije pues yo que voy a ordenar un cuarto de niños estúpidos niños yo vi el niño yo vi el de una familia que vivía en un lugar grande pero se fueron a vivir a un lugar chiquito y ya tenían un buen de cosas pero pues llega Marie Kondo ay la que tal amigos y ya saquen todo y ya sacan todo y bueno arréglenlo bye y ya y ya sabes seis días después llega Marie Kondo ¿cómo van amigos? ah pues bien todo bien sí siguen así o sea creo que el asunto que yo vi es que sí tienes toda la razón sí habemos personas que no sabemos doblar ni siquiera nuestra ropa o sea sí la doblo amigos no crean que no no digas eso pero creo que no la sé creo que no la sé doblar bien como Marie Kondo me enseñó que sí nos funcionan esos tips pero sí son muy poquitos o sea sí son muy poquitos son muy poquitos y además creo que lo que quisieron hacer es una mezcla o sea como que la serie está más enfocada no tanto en los tips para arreglar qué es lo que queríamos saber la mayoría sino en en cómo cambia la vida de estas familias entonces quiere ser una mezcla como de queer eye sí claro ¿no? y Marie Kondo como de conocerlos conocer sus problemas si tienen problemas de pareja qué les afecta pero le va a no sé qué se largaba sí a mí a mí yo la empecé a ver yo no sabía quién era esta señora sin ella yo nunca había escuchado de ella pero lo empecé a ver porque a mí me gustan mucho los programas de diseño interior y de home makeovers y de makeovers como queer eye en general pensé que era algo así y sí yo tuve la misma qué chiste la misma reacción que tú Sergio de o sea no sé si está mal pero está muy básico o sea sí como que ya vivo así oye Penny pero o sea después de las fotos que me mandaste para buscar tus lentes y ver los capítulos por favor de los niños no es que ya aprendí a doblar bien y además este creo que lo que si Checo dice tiene razón es que quisieron hacer una mezcla como de queer eye de vamos cambiamos tu vida queremos saber tus problemas pero eso lo hace la cámara solita o sea Marie Kondo no está en la casa cuando eso pasa o sea Marie Kondo llega ahí o sea ella es de tienen que hacer esto ok vengo el sábado a ver que ya lo hicieron y entonces ella regresa y mientras la cámara sí sí trata de meterse como la intimidad pues como de ver momentos emotivos que no sé qué pero sin Marie Kondo o sea Marie Kondo no está ahí entonces eso es raro ¿tuviste el mismo que él? ¿o el de los niños? yo vi el 4 yo vi el de los niños el de los niños es el 1 yo vi el 1 también porque las cosas se hacen en orden Sergio yo dije a mí no me ordenas Marie Kondo y te voy a ver en español de español tiene tanto subtexto eso a mí no me ordenas Marie Kondo Marie Kondo a mí no me ordenas están esos programas con audio en España creo que no imagínate así vamos ahora a arreglar no es más como de ay seguro está doblado de la señora Doddfire seguro está doblado digo ella no habla inglés todo el tiempo la traduce todo el tiempo ay pero me encanta que se ríe como el estereotipo de las asiáticas de cómo se ríen con las manos tapándose la boca se ríe como estereotipo es increíble porque ella está súper delgadita súper chiquita no es asiática o sea parece que ella misma se hizo a sí misma de lo chiquita y sí entonces ella es un ordenado ella cabe en el mundo sabes con razón ella es personifica lo que hace me parece maravilloso ella si me cae muy bien hace siglos había un programa que se llamaba mi casa tu casa uy me encantaba no sé que era bueno A&E A&E era A&E no era otro canal era ese y mientras no estabas y otro ajá pero que compartían como esto mismo de o sea era un grupo de personas que llegaban a una casa y les decía a ver ustedes con desmadre vámonos se van a ir a Disneylandia se van a ir a no sé dónde nos vemos en una semana los sacaban de la casa así con todo y perro perico y todo regresaban o sea podría ser un departamento así un huevo de Linfonovic o podría ser una casa gigantesca y todo lo cambiaban así increíble quedaba padre me encantan los shows de makeovers yo quiero un makeover pero era chistoso porque ahí se olvidaban de la familia o sea te contaban como dos cosas de ellos te decían que le estaban pasando increíble y realmente los que se contaban su vida y sus cosas eran los que estaban cambiando las casas estaba padre estaba padre si el problema con Marie Kondo es ese que no sé si es porque también ella no es tanto de involucrarse con la gente o sea ella va y les enseña en tu cajón tiene que haber cajitas y todo va en su lugar bye a mí me da la impresión de que ella no le interesaba es que como que no le interesaba tener un programa pero se lo ofrecieron y dijo ah pues si va pero la idea la idea quedó en la primera idea ahora sí y no estuvo más explorada pero me siguieron dando ganas de leer los libros que lo voy a hacer ¿sabes quién tiene un programa de makeovers de casas? Vanilla Ice él tiene un programa en no me acuerdo qué canal donde va y remakea casas ¿en serio? ajá no sé por qué me acordé de los Simba de Cuartos se llama de Vanilla Ice Project Simba de Cuartos oye siempre acabamos hablando de los programas de MTV Chepina en tu cocina no era de MTV Chepina en tu cocina ¿Chepina Peralta sigue viva? no sé este tú deberías saber estos datos chico sí pero ese fíjate que no me lo sé ese Chepina en tu cocina era bueno porque la señora o sea es un programa digo es un canal que se llama creo que el gourmet que evidentemente son por cosas acá de meñique alzado así de y ella decía hoy vamos a hacer quesadillas de chicharrón amigos y te enseñaba a hacer quesadillas de chicharrón Chepina está padrísima hablando de gente que ya se murió podemos discutirla no sabemos no queremos una sección de Chepina Peralta por favor no sé quién es esa persona esta semana es de Chepina Peralta no sé quién es Chepina Peralta hay que tener cuidado al decir que si se murió o no hay que ver si está muerta o no porque va a ser aburrido porque va a ser esta semana hizo un caldo de pollo pero cómo va a ser tu jingle de esta semana les prometo que no vamos a hablar de eso porque no sé quién es y no me interesa este no pero sí quisiera hablar de la mejor película comedia del año Bohemian Rhapsody ah de los Golden Globes no fue comedia no ganó comedia ganó drama ganó drama vi un tuit que decía tenemos que redefinir lo que significa mejor película y drama no los Golden Globes tendrían que dejar de separar sus películas en géneros tendríamos que dejar de fingir que Bohemian Rhapsody fue buena aquí el asunto es que nos vamos a enfrentar con la disidencia que son Checo y Artur que sí les gustó pero les gustó sean serios les gustó al nivel de la mejor película del año a ti también te gustó ya estás diciendo a estas alturas que ya no te gusta no sí me gustó pero no para mejor película Artur pero aquí la pregunta es ¿les gustó para que se llevara el que realmente eso es lo que es la mejor película del 2000 o sea del año del 2018 para mí viendo las que estaban en la terna sí cuando mi papá me preguntó del Kaka Clan ya la viste? no cuando mi papá me preguntó oye ¿y cuál es tu favorita? yo no tengo ninguna así le dije no o sea si gana una o si pierde una me viene la viendo a ver ¿con quién estaba compitiendo? estaba con el infiltrado con Spike Lee con Green Book no Green Book no Green Book ganó en otra categoría en Comedia estaba Spike Lee favorite estaba A Star is Born que yo sí la veo muy superior o sea ahorita les digo estaba rápidamente di por qué no estaba Roma Arturo tú que hiciste la nota fíjate que hablé con Cuarón y estaba muy molesto me dijo oye cabronas ya ves como esto no es muy sencillo no es nada complejo yo pensaba que sí y al final no los Golden Globes dentro de sus reglas un poco extrañas que dividen a las películas en estas dos eternas al final especifican que las películas tienen que estar habladas en inglés para competir por estos premios tú puedes competir por el premio a Mejor Película Extranjera pero no puedes competir por los dos si tu película no es hablada en inglés no puedes competir por el premio a Mejor Película del Año cosa que no sucede en el Oscar y en el Oscar sí pueden ganar y pueden estar nominadas películas extranjeras en todas las categorías a largometraje ¿les gustó Andy Sandberg y Sandra no? Sandra fue muy rara Andy es bueno siempre ha sido bueno pero Sandra es como que yo no supe si estaba bromeando lo decía en serio había muchos hubo muchos momentos que ella los estaba haciendo emotivos que parecían que los estaba parodiando y eso pasó cuando empezó a hablar como de la inclusión y todo eso al principio al principio que empezó como y empezó como a querer llorar hasta se oyó una risa por ahí jajaja porque también la gente no sabía si se estaba burlando o lo estaba haciendo en serio y lo estaba haciendo en serio entonces a mí me daba mucha risa y voy a decir algo que a lo mejor va a sonar estúpidamente y políticamente incorrecto su cara era la misma expresión todo el tiempo no veía una expresión distinta en su cara de si estaba contenta o estaba hablando en serio o no o sea sus expresiones de su cara eran como la misma pues no supe realmente qué onda qué diferente ella me gusta tuvimos de lo mismo a mí me encantaron ellos dos pero si viste estos momentos en donde la gente se reía en los lugares no me fijé no me fijé que la gente se riera yo sí la sentí o sea no me acuerdo en qué momento era qué lo voy a buscar pero en ningún momento dudé si estaba bromeando o no bromeando incluso en el chat de cine primer que tenemos de whatsapp pusiste nadie supo si estaba bromeando y yo no entendí por qué habías puesto eso porque a mí no me hizo yo me quise reír pero dije no creo que es en serio y otra vez me quise reír y de pronto escuché una risa ahí en el teatro mismo pero estuvo rarísimo porque ella sí estaba hablando en serio estaba muy conmovida pero estaba así sabes como que parece que estás como como haciéndolo de burla entonces a mí el chiste que me encantó fue cuando se burló de Lady Gaga ese chiste a mí me encantó no sé qué le gritó Lady Gaga es que ella estaba hablando no sé qué estaban diciendo y dijo bueno esto me viene así me viene ahorita lo voy a improvisar es que realmente cuando estás en un cuarto y de esos 99 no creen en ti pero solo uno sí cree y ese se llama Bradley Cooper entonces Lady todo el mundo se empezó a reír y Bradley Cooper y Lady Gaga así como y Lady Gaga gritó algo no sé qué fue lo que le gritó pero antes de eso Andy Samberg se voltó y le dijo no no yo lo que estaba pensando es que cada vez que estás en un cuarto y hay 100 personas ajá y que le gritó Lady Gaga no sé algo le gritó pero no supe que fuera también Emma Stone que pidió perdón I'm sorry por Aloha por Aloha después de Crazy Rich Asians dijo en la tradición de películas ya cambiamos la tradición de hacer a Blancas a interpretar asiáticas como en Ghost in the Shell y Aloha ahora sí tenemos una película con asiáticos algo así y se escuchó la voz de Emma Stone I'm sorry se ve que ellos se la pasan increíble o sea también este chiste de Jim Carrey de a ver Jim pero tú no vas aquí tú vas allá atrás también estuvo chistoso estuvo padre ver a Jim Carrey o esta Maya Rudolph y Maya Rudolph y Amy Poehler yo quería que con las jeringas cuando empezaron a vacunar a la gente quería que se fueran con Jim Carrey para ver qué hacía oye pero pero estaba hasta atrás ya no daba tiempo nadie quiso shot nadie quiso shot y por eso es que estaban ya tan pedos con el moh se cortó bien rápido esa parte no sé si por qué nadie quiso shots no pues es que no fuera no era chistoso no era en serio o sea lo que sí es que ya deberíamos estar o más bien la gente que se encarga de conducir estas ceremonias ya no repartan cosas ya fue chistoso cuando Ellen dio pizzas y lo volvieron a hacer 47 mil veces ya pues justo se burlaron de eso pues sí pero ya o sea si te burlas no lo hagas también es como o sea era el es que ve es que este es el desconecte que hay a mí si se me hace chistoso es que el chiste es hacer un chiste de que ya no es chistoso a mí ese tipo de humor si me causa gracia a ti no a ti si estás como ya ok entonces si no te vas a burlar no te burles lo que acabas de decir o hazlo distinto para mí sí fue chistoso cómo funcionó porque justo estaban diciendo este aquí es el momento en el que para parecer normal les vamos a regalar para mí sí funcionó otra cosa que sí me gustó fue cuando Andy Samberg se burló de el premio va a ser aquí a ver quién va a conducir el Oscar ajá y otra cosa que también me gustó fue que dijeron ya sé por qué ya sabemos que ustedes están pensando el por qué diablo nosotros estamos aquí somos los últimos dos de Hollywood que no tenemos todavía acusaciones en nuestra contra que también a mí me pareció chistoso ah por cierto en The Kominsky en Kominsky Method esta la actriz que ¿cómo que me dijimos que se llamaba? Nancy ¿qué? Nancy Taylor Travis Nancy Pelosi invita a salir a Michael Douglas pero están a la mitad de la clase él está dando una indicación y ella le dice oye ¿por qué no vamos a cenar? y él le dice es que por mí por las cosas como están ahora no me quisiera que parezca que estuve aprovechando de mi posición como maestro y ella oh my god nada más vamos a cenar le grita y él se voltea con todos y le dice todos escucharon que ella me invitó ¿verdad? todos están testigos que ella me dijo a mí entonces me gustó mucho ese comentario ¿más en estos tiempos checo? ya sé ya sé ay no eso qué o sea es muy fácil diferenciar entre acoso y vamos a comer o sea también chill hombres o sea no eso qué este no 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 creo que me he perdido algo porque no o sea de que ya da miedo que una chava te invita a comer porque no sé te va a acusar después eso ya da miedo que un hombre invite a alguien a comer porque puede pensarse que sí etcétera el discurso depende también depende no o sea también que por ahí no va la cosa para hacia la crítica del chiste es que ya ves que salieron varios artículos en diciembre como de no pobrecitos un escritor en particular a quien no voy a a quien no voy a nombrar como de ay no y es que ya hay mucho miedo en los hombres ya no ya no saben cómo ligar y yo dije ay sí sonaba como que estabas comentando sobre algo que yo no dije no por lo mismo como de que tenemos miedo no tengo miedo de que me bloquee Carlos López de Mola porque ya estoy bloqueado y no sé por qué es muy extraño como el que a mí me bloqueó checo que lo vimos el otro día y bueno pero la pregunta es por qué no sé por cierto vi un estuvo este Kevin Hart con Ellen con Ellen tenemos tiempo para comentar eso no los Golden Globes ya no vamos a hablar de los que nos parecieron los otros premios y así ok ah o no ¿qué te pareció? gracias por no dejarme hablar de Kevin Hart o de Kevin Hart no yo porque la gente va a querer saber nuestros comentarios de los Golden Globes nos estuvieron preguntando está bien hablo mejor de los Golden Globes y Kevin Hart no hablemos de él porque es negro y chaparro y chaparro y racista y homofóbico a mí a mí me gustaron bien X o sea creo que es tu padre o sea pero los premios por ejemplo a mí sí me dolió que Sharp Objects no fuera es que yo no me yo no me tomo los Golden Globes en serio ni los Golden Globes ni el Oscar o bueno el Oscar un poquito pero pues es de yo doy mis premios en mi corazón y muchos y muchos ganaron el Checo Award y muchos ganaron el Checo Guild Award ajá y pero que no ganen así si sería como ah pero por qué no ganó esta película o por qué ganó Voy Bien pues sí es como pues ya ni modo no no te enojas pero por ejemplo yo sí me pregunté por qué no ganó Sharp Objects en lugar de cuál ganó de Cominsky Method no 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 pero en Comedia en Comedia no no en serie no pero fue serie limitada ah ganó Versace Versace que también está padre pero Sharp Objects me pareció así yo quería que ganó yo no vi Versace serie drama quién cuál ganó serie de drama The Americans The Americans que ya acabó no sé creo que sí esa no la he visto yo sí es muy buena yo vi dos muy buena lo que dicen vi una o dos temporadas oye y Richard Madden ganó por Bodyguard ah sí dicen que está buena esa serie sí dicen que está buena que también fue como una con producción de Netflix por cierto que fue como una sorpresa se supone también y Roma que se llevó casi todos menos guión 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 no se lo ganó se lo ganó Green Book Green Book que también hay las nominaciones faltó Cold War ¿se acuerdan? que no estuvo no estuvo mejor película extranjera no no la nominaron es que está raro y es que es lo que yo iba a decir me parece que que tanto la industria del entretenimiento fuera de Hollywood y el mismo Hollywood se toman los globos de oro como vamos a cenar vamos a empedarnos ahí con champaña a ver qué es que sí creo que la HFPA de pronto sí le afecta o sea sí sí se ve influida bastante como por las fiestas ya ves que hay eventos privados para ellos no sé a veces sí me da la impresión porque sí es muy subjetivo no es tan en serio y ya no es lo que antes se consideraba como la antesala del Oscar que hasta el Oscar ya se quiere pegar más al Golden Globe para que ya no lo consideren tan así para que lo vean y para que lo vean pero y las nominaciones son este 22 ¿habría algo que decir al respecto a las nominaciones? que las vean y las sigan con nosotros en cinepremier.com.mx es martes ese día vamos a a grabar el podcast es martes sí estaría bien estaría bien grabar el podcast de hecho ¿sabes qué? estaría bien hacer Facebook Live estaría bien ese día experimentar hacer el podcast en Live ah sí con las nominaciones estaría padre y venirnos de traje y frac ah sí o nada más venir o nada más venir o no pero vestidos vestidos ¿verdad con los Golden Globes? sí pues es que ya no hay mucho más que decir pues es que sí estaban o sea el Wakanda Forever también se me pareció como de ay ya Dios mío Rami Malek si va a estar nominado si creen que esté nominado mejor ¿para el Oscar? Rami Malek sí yo creo que sí ganador no creo que gane pero sí es que él es muy bueno él es bueno él es muy bueno es que eso es lo mejor de la película o sea es que lo que ganó fue mejor recreación de una cosa no una mejor película la recreación que hacen está increíble pero como película no me gustó o sea yo sí era algo que sí dije esto a mi Freddy sí le va a gustar donde quiera que esté haz tu a ver esta semana con Devon Sawa esta semana órale ahora sí tenemos un video hace mucho que no últimamente ha estado posteando como más fotos y cosas chistosas de Devon Sawa ahora sí puso un video de él entrenando está haciendo pesas con una sola pierna bueno supongo que primero es una pierna y luego es la otra pero ahorita en este video nada más se ve una sí va a ser la pierna izquierda así súper fuerte como el de ¿qué película es Village de Shyamalan que hay un güey que nada más ejercita a un lado ¿no te acuerdas? creo que es en The Village no 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 en The Village en la de Lady in the Water es que esa no la vi ¿no la has visto? no es así pero Shyamalan es tu boy sí 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 pero hay que aceptar que dentro de tu gente hay cosas que no están padres como Pacific Rim y Guillermo esta semana en Devon Sawa para quien no sepa hablamos de Devon Sawa todas las semanas porque alguna vez creímos que se había muerto este ídolo noventero y resulta que no que sigue muy vivo entonces desde entonces todas las semanas regresamos a checar con él para asegurarnos de que siga bien pues y puso esa foto de él bueno ese video de él ejercitándose este y ya fin qué padre pero eso de de que la gente que le gusta estar muy ejercitada se olvida de entrenar sus piernas es muy seguido y eso es lo que hace que uno pueda ir al gimnasio y reírse de la gente porque están así ultramameis de arriba y tienen unas patitas así como de pollito es que las piernas como ¿sabes quién las tiene así? Dwayne Johnson Dwayne Johnson es una cosa así tienen unos hombros así como que son como tres personas juntas pero tiene unas piernas el hombre tú lo conociste tú dijiste que era medio chaparrito es chaparro porque puso una foto el otro día y que puso en el texto puso ahora sé cómo se siente Kevin Hart que es famosamente chiquitito porque estaba The Rock junto a Charles Barkley me parece dos jugadores de fútbol o alguien de básquetbol perdón que son enormes y él se veía así chiquitito junto a ellos es que realmente yo tengo una foto con Dwayne Johnson ¿ah sí? al ratito al ratito la subo y la ponemos y sí de hecho de hecho si está grande las piernitas no se las pude tentar yo tampoco lo toqué pero yo nada más lo vi porque estábamos en la playa en Baywatch era el set de Baywatch y todos traían shorts y estaban en chanclas entonces le veía así los tobillos así y también quien está así es este el que te gusta ¿cuál es? Zac Efron Zac Efron que está estúpidamente guapo y mamado pero tiene unas patitas también que dices ay mi vida yo conocía a Zac Efron junto a Anna Kendrick y también tiene unas patitas sí está muy guapo Zac Efron oye este la semana pasada preguntamos ¿cuál era su película más esperada del año? vamos a leer rápidamente algunos comentarios Erickcito dice que el episodio 9 para ver cómo va a cerrar y Game of Thrones Mariana Marquesa de Tindalos dice será un gran año para estar en el cine Eduardo Valles Avengers 4 Dumbo nos dijeron varios que no habían mencionado Avengers Endgame pero Sergio puso todas las de todas las de Perú nos englobó Pennywise dice Godzilla 2 Infinidad de Guerra ¿qué es Infinidad de Guerra 2? Infinity War Infinity War 2 Endgame ah Endgame claro y It 2 Capitán Tsubasa dice para mí las grandes ausentes de su podcast corríjanme si comentaron alguna fueron Captain Marvel no Captain Marvel todas estas las dijo Sergio también las englobamos Capitán Tsubasa Captain Marvel Glass a Aladino no la mencionamos Hellboy ¿quién quiere ver Hellboy? sí pero Hellboy si la dijiste tú ¿no? no la anoté en mi lista pero ya no la dije al final ya ves que Iván se puso a gritarme entonces ya mejor no quise decir Frozen 2 y New Mutants y en el top de sus más esperadas están Star Wars Once Upon a Time in Hollywood The Lion King y Avengers Endgame ehm ay Lulú Petit dice 2018 fue el primer año desde 1965 que no se estrenó al menos una película de Woody Allen aunque sí existía la posibilidad de que en 2009 se estrene a Rainy Day en New York la hace para mí la más esperada está difícil que se estrene a Rainy Day en New York creo que es la de Diego ¿no? que hizo con de hecho lo que él estaba haciendo era buscando ehm ponerla en hora de teatro no no recursos para su siguiente película y nadie le quiere dar dinero no es que ya híjole entonces está está bien triste eso no lo que está tristísimo hablando de esos mismos temas él por lo menos no está haciendo escándalo el que ya perdió la cabeza pero por sí y me da un coraje por él por baboso porque era de mis grandes ídolos era quise decir este Louis C.K. ya perdió la cabeza muy cañón ¿sí? muy cañón o sea ya ahora sí está de güey ya ¿qué dijo? ¿ahora qué hizo? cállate y vete a tu casa o sea neta ya ha estado diciendo cosas ahora en contra echándole la culpa a los del Parkland a los que dispararon a los niños este que por qué están haciendo tanto escándalo no sé como una serie de cosas que ha dicho sí está tristísimo ya lo que le está pasando a ese señor sí está cabrón también en estos días fue lo de Kevin Spacey en su en su comparecencia ese video raro que sacó si no ¿tú tienes comentarios? muy raro sí tengo este usuario me gusta su nombre pero igual seguramente es algún algún alburno por ahí el ganso azotador de Erickson Grignani dice yo espero Godzilla y Shazam Dragon Ball Z ese no es Kaka buen video Juanjo dice la película que más espero es It dos Alfredo Meneses ah bueno dice Juanjo que espera que sigan con esa fidelidad del libro pero pues no salió la tortuga ¿la tortuga sale? ¿hubiera salido en la primera parte? no no veo por qué no tendría que ser en esta en esta pero no creo que pongan una tortuga quién sabe toda esa secuencia es un hijo Alfredo Meneses ¿quién chingados espera Captain Marvel por más que Marvel pague por que la promocionen y digan que es el ícono feminista y bla 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 jamás lo va a ser es un personaje que nos digan a quién le pagan y que nos digan cómo nosotros podemos solicitar que nos den ese dinero a ver si a ver si sea cierto César Jaime dice nadie nunca dijo Avengers Endgame y yo sí lo dije José Luis Sánchez mi película esperar es A Rainy Day y New York es lo mismo que porque el cast es excelente y además será la última película del amado de Ado Woody Allen Dainoco Rivera dice Zombieland 2 Godzilla Dragon Ball feliz año y espero que sea un año donde todas las semanas tengamos nuevos podcasts Aidy Viviana dice la película más esperada es It David Lara tomando en cuenta él espera también One Super Night in Hollywood y dice que va a estar por allá el día bueno por las fechas cuando se estrene así que igual y quiere ir a verla allá Fernando Urbano dice me emociona White Life y Spider-Man Far From Home espero que llegue a México de Sisters Brothers uy uy no creo que llegue de Sisters Brothers ese es tu y no si está y también dice pregunta pregunta Fernando Urbano le pusieron cine premier con la E al final para ser inclusivos claro porque la E como bien checo nos tuvo a informar la E es bisexual la E es bisexual entonces es la letra más incluyente el abecedario y el otro día vi que alguien molestaba una feminista que decía si una feminista te dice así que el lenguaje inclusivo dile como se escribe como escribiría hombro con lenguaje inclusivo como no entendí nada hombre como escribirías hombro con lenguaje inclusivo hombre hombre bueno pero el lenguaje inclusivo no es para sustantivos amigos pero sí yo también estoy conflictuada A Girl is No One dice coincido con Penny Oliva Once Upon a Time en Hollywood es una de mis pelis pelis más esperadas pelis no sé qué es eso también me gustan las pelis es de Gran Tarantino tiene un super cast yo no sé por qué este podcast la agarraron en contra de mí y hasta el mero final se están Lía Guerrero dice Glass Dark Phoenix Avengers Captain Marvel It y Spider-Man From Home Juan Carlos Juan Marcos González Romo The Joker Avengers Endgame y de las que no sé Mandy The Sister Brothers pero Mandy ya se estrenó Mandy ya bueno en el festival este el mórbido el mórbido Carla Elizabeth Mayagua Martínez Chaos Walking es una trilogía escrita por Patrick Ness y por eso va a ser buena no porque Charlie Kaufman Patrick Ness pero Charlie Kaufman Patrick Ness es un escritor muy bueno pero Charlie Kaufman es Charlie Kaufman Pancho Cadena Oz la nueva película de Jordan Peele Zombieland John Wick 3 y Avengers Endgame no puedo evitar cada vez que dicen Oz pensar en Oz el mago de Oz en el mago de Oz yo pensar en This Is Us Daniel Sensei dice hola saludos a todos ya les he extrañado sobre todo a Iván y Arturo peleándose yo espero con ansias Avengers Endgame muy buen podcast sigan así muchos años más Alejandro Saucedo hey chicos quiero decirles que los llevo escuchando un mes y de verdad dicen mis días más chidos siempre los pongo en mi trabajo en una cafetería entonces pues siempre los clientes los escuchan también ay que rico un café hola hola a toda la gente de la cafetería y me hacía falta un café americano a cuenta de Arturo a mí ahorita un chisque para todos un chisque y me hacía falta un churro pongo todos los podcasts que me he perdido jaja y es que hay muchos canales de cine pero su podcast es muy cool y ya tienen un nuevo fiel seguidor que nos diga de dónde de qué cafetería es para mandarle saludos ah pues sí que tal que es la de como dice el dicho checo el que es Starbucks él espera Star Wars aún le tiene fe IT y la última temporada de Game of Thrones Roberto 70 Arturo ofende a quien quieras menos a Superman jajaja yo odié a muerte episodio 8 pero aún así tengo mucha curiosidad por ver cómo se terminara la saga a mí me encantó el episodio 8 y sigo creyendo que Superman es el más teto de los superhéroes Gabriel Valenzuela dice juguetes negros y emojis muriéndose de la risa pero no sé por qué juguetes negros Toy Story no dijimos Toy Story negros el pato geek Avengers Endgame ya que la última en la que veremos a los seis Avengers originales también Spider-Man Far From Home y el chasquillo de Thanos ya casi chasquillo de Thanos Eric Motelet hola feliz años tengo una queja contra Penny por qué no le gustó Silence de Scorsese si le encantó A Ghost Story y You Were Never Really Here pero pues son muy diferentes ¿no? pero ahí no termina ese comentario me atrevo a reclamar que por su recomendación ah sí ambas son contemplativas y aburridas las que te gustaron me atrevo a reclamar que por su recomendación perdí cuatro horas muy valiosas de mi vida y mucho dinero no o sea no ah porque You Were Never Really y yo hacía Ghost Story dura cuatro horas no porque You Were Never Really y dije juntaste las dos ah qué buen maratón pero pues perdió double feature no son bien diferentes Giovanni González The Show escrita por Alan Moore y Captive State de Rupert Wyatt The Show por Alan Moore no tengo idea Alan Moore haciendo cine exacto y Captive State esa sí se me antoja creo que para mí lo más esperado es One Upon a Time en Hollywood dice Sandra Pineda que tiene grandes actores de Favorite porque me gusta Giorgos Lantimus y ya ya quiero ver la segunda temporada de Mindhunter yo también y por último nos dice Vero H. Marín Spider-Man qué bueno que a Arturo le gustó Spider-Verse y Checo diciendo Robert Paddington me inspiró a hacer una lista y hasta ahora llevo Brad Pitbull Sandra Bulldog Sandra Bulldog Chick Van Dyke Mark Buffalo y Chris Hansworth Hansworth ese podría ser para otro puerquito wow está increíble quién escribió eso está increíble le escribió Vero H. Marín Vero H. Marín te llevaste las palmas el día de hoy oye cuál va a ser la pregunta de la semana en lo que la piense yo quiero decirles algo rápido a mí saben que no me gusta para nada o bueno si me gustan algunas películas de superhéroes lo que no me gusta es la actitud tan horrible y hostil que está tomando la gente desde quién espera esa mamada de Capitana Marvel si hay gente que la espera qué les importa ustedes no la vean y tampoco ataquen a la gente que espera una película o no y ni estén diciendo cosas o como dirían por ahí no estén mamando porque la van a ir a ver y la van a estar comentando entonces si no les gusta algo no estén atacando a los que sí les gusta y dejen a la gente o películas mexicanas no también y eso porque no es que he estado viendo muchos comentarios que nos han puesto a nosotros en las redes sobre que hemos estado hablando mucho de las esperadas del año que han dicho quién espera esa película de Capitana Marvel y con palabras bastante y de Capitana Marvel en general en particular y se me hace muy raro no entiendo no entiendo y también lo ligué porque James Wan tuiteó así como oigan también que no les guste la película pero cálmense no ataquen a los fans y todo o sea que creo que eso ya es no no a Coman entonces creo que sí es como muy bajo y muy chafa que estés atacando a algo que no te gusta y que a la gente sí entonces si a ustedes no les gusta relájense un poquito vamos a enojarnos en 2011 por otras cosas no por películas ajá si no la quieren ver y si no la esperan no la vean y mejor cállense si la van a terminar yendo a ver en una función de medianoche porque ya los conozco lo chistoso es que da un mensaje como muy positivo muy bonito pero muy agresivo o sea sean buenos carajos carajo tú sabes que sí oye seamos buenos carajo puta madre no digan crucerías hijos de la chingada bueno entonces que vamos a preguntar es como sabes que es como cuando mi mamá me agarraba me jalaba de la oreja de esas que te duele pero me hablaba bonito así como de acuérdate que ya hablamos de esto pero me tenía agarrada de la oreja y yo ay sí no sé si aprovechando el comentario de Vero H. Marín que si nos si nos pasan también nombres de de actores con animales como Robert Paddington híjole o técnicas para estoquear o usar o maricondo ¿qué es eso? pero ¿cuál es la pregunta? ¿cómo arreglarías tu como ser asiático? no mira hablamos de o su momento favorito del Golden Globe puede ser o qué opinan del Golden Globe ¿qué opinaron sobre los ganadores del Golden Globe? o el momento favorito su momento favorito me gusta su momento favorito me gusta o como ser un asiático mejor y este y ya vámonos oye el papá mi momento favorito yo creo que sí fue cuando el papá de Sandra le dio como su standing ovation cuando ganó su Globo de Oro estuvo bien lindo pero qué raro que ella sea tan buena actriz y no haya tenido ningún tipo de expresión facial ese día a lo mejor estaba nerviosa ella es buena ella sí me gusta mucho en general ella es buena mi momento favorito fue el monólogo con el que abrieron ellos dos a mí creo que Maya Rudolph bueno no es monólogo si son dos Maya Rudolph creo que que sí dije dije tú tenías que ser la esposa de Paul Thomas Anderson y ya eso o sea ellas dos lo hará reír yo creo que sí sí claro se han de cagar de risa yo creo y yo creo que Paul Thomas Anderson va a hacer una cosa así cagadísima sí también yo creo mi momento fue el chiste de Lady Gaga o sea entiendo esta parte de que tienen que dar entrevistas y a veces dicen la misma respuesta pero pero o sea sí la sí la la trolearon muchísimo con esto de las 100 personas que no creen en ti excepto una que es Bradley Cooper yo creo que a lo mejor quiso asegurarse de que eso estuviera en cada entrevista para que la gente quisiera Bradley Cooper nada más que hay gente volvemos a lo mismo hay gente que la odia tanto que se ha dedicado a recopilar cada una de sus entrevistas y evidenciarlo así en redes está muy enferma la gente a veces sí la gente no toda la gente pero sí algunas personas pues vámonos yo soy Iván Morales me pueden seguir en arroba Iván Morales acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales de cinepremiere arroba cinepremiere con la e al final en twitter facebook instagram y en spotify si quieres dilo con menos ganas para que la gente nos siga tengo muchos ganas lo estoy diciendo así hablo y despídense ustedes yo soy arroba pene oliva muchas gracias por escucharnos y feliz año no dijimos feliz año eso ya pasó el podcast pasado el podcast pasado dijimos feliz año sí te lo puedes decir ahorita si quieres feliz año feliz januca feliz reyes feliz reyes espero que les hayan traído muchas cosas los reyes amigos los reyes amigos los reyes amigos yo soy arroba chico che y un saludo alguien patrocinó a la próxima cafetería del lector a la cafetería escucha como dice el dicho y a latin lover a latin lover a multimedios a multimedios televisión y a a los asiáticos que ordenan casas a los asiáticos maricano y a maricarme navarra también se le mandó un saludo y y ya bueno ya ten ocho por supuesto of course y ya falta yo arturo magaña no hablaste primero no no fuiste primero no estás seguro te dije que porque estabas hablando con tanta flojera ah si es cierto entonces despídete yo soy arturo magaña y me pueden seguir en arroba arturo hd donde voy a hablar de mano locaro y de todas las cosas que nos gustan en común amigos adios híjole bueno el próximo podcast será la versión impresa la próxima semana híjole que pena es que ya nos fuimos ya se acabó adios bye bye